de la competencia de Sheinbaum con Marcelo Ebrard y Adán Augusto López a los tienes son los gobernadores de Tamaulipas, Campeche, Oaxaca Guerrero, Quintana Roo Veracruz y Colima son 7 de 23 donde están los otros la información completa sobre el tema la tendremos en unos momentos pero antes anoche veíamos como se sigue robando transporte, camionetas en las carreteras pero las viejas formas o nuevas formas de robar camionetas no paran vamos a ver como le fue a una familia asaltada con armas largas, estaban comiendo en un restaurante un restaurante pequeño que se llama El Ranchito de la comunidad de San Antonio Soledad en Cañada Morelos en Puebla esto ocurrió ayer sobre este lugar este restaurante está sobre la carretera Federal 144 la carretera El Seco a Zumbilla San Antonio Soledad y San Antonio Soledad en Puebla San Antonio Soledad No, 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 no. 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 Vamos saliendo de Aguascalientes, vamos a hacer un recorrido por toda la autopista desde Aguascalientes hasta León por toda la autopista 45 Federal para ver si se ha reforzado la seguridad luego del robo de estas tres unidades de un trailer nodriza. Como pueden observar es una carretera con bastante tráfico. No es una autopista en la que no haya precisamente circulación de vehículos. Es una autopista con bastante circulación tanto de transporte de carga como de vehículos particulares. Después de muchos kilómetros vemos que hay ya este patrullaje, si podríamos decirlo así, por parte de estas dos unidades de la Guardia Nacional, las mismas que nos ha tocado ver. Sin embargo, pues, en muchos kilómetros los conductores están desprotegidos. Hemos llegado justo al punto en donde, de acuerdo a lo que se nos daba a conocer, podrían haber escapado estos sujetos armados el día miércoles por este camino irregular que les estamos mostrando. Pero a comparación del día de ayer que estaba completamente abierto, pues hoy podemos ver que ya fue cerrado este camino, al menos con este alambre de púas. No sabemos quién fue quien colocó este alambre, pero el día de hoy ya está cerrado o bloqueado de alguna manera este camino. Aquí en la caseta de Encarnación de Díaz hemos concluido este recorrido en donde pudimos percatarnos de la poca vigilancia que hay en la autopista. Un alambre de púas y una camioneta de la Guardia Nacional, al menos a la vista. En esa carretera y en esa zona de la carretera donde se han registrado tantos asaltos. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se despidió. Si se va también, Adán Augusto López, pues no parece que tuviera muchas opciones con la renuncia de Marcelo Ebrard, de Ricardo Monreal. En fin, cómo se despidió el secretario de Gobernación fue en un acto público en el municipio de La Trinitaria, en Chiapas. Y lo hizo citando al poeta tabasqueño Carlos Pellicer. Pellicer decía, junio me dio la voz, la silenciosa música de un callar, un sentimiento. Pero yo aquí no puedo callar nada y por eso, por el cariño, el aprecio, el reconocimiento que les tengo. Yo quiero agradecerles que estén aquí esta tarde. Es posiblemente la última vez que vengo como secretario de Gobernación y como representante del presidente de la República. ¡Felicidades! Probablemente la última vez que vengo como secretario de Gobernación. Bueno, eso, Adán Augusto López, quien también se despidió, ya había anunciado que se iba, fue el canciller Marcelo Ebrard. Le hicieron ahí una despedida personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aplausos, gritos también de presidente. Develaron el retrato de los cancilleres y hasta le cantaron a Ebrard. Y ya se van todos. La próxima semana se habrán ido todos. Veíamos al inicio del programa esta, pues vamos a llamarla, usar un término muy de la política mexicana, está cargada de gobernadores en favor de Claudia Sheinbaum. Hasta el momento son siete. Se hablaba que en breve lo haría también el gobernador de Puebla. Lo veremos. Son las gobernadoras Evelin Salgado de Guerrero, Mara Lezama de Quintana Roo, Laida Sansores de Campeche, Indira Vizcaíno de Colima. Todas ellas subieron una fotografía con la jefa de gobierno con frases como ¿Cómo es tiempo de mujeres o unidas para transformar? En sus tuits calificaron a Claudia Sheinbaum como mujer capaz, con liderazgo y trayectoria. Estos tuits se subieron a las redes durante la tarde y parte de esta noche. Siete gobernadores hasta el momento. Ahí está también el gobernador de Tamaulipas. Siete, muy impresionante, quizás sean ocho, pero faltarían quince. ¿Por qué no subieron tuits los otros quince? Están esperando, están calculando, están comprometidos con Marcelo Obrard, están comprometidos con Adán Augusto López. Claudia Sheinbaum aseguró que pase lo que pase, no habrá ruptura entre los aspirantes. Le mandé en la mañana un mensaje al presidente del partido, a Mario Delgado, preguntándole cómo iba a ser él, si íbamos a participar o no. Parece que sí íbamos a participar. Hay que posicionarse sobre lo que viene, sobre el gran gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo que representa la continuidad de la cuarta transformación y la unidad, la unidad por encima de todo. Ahí hay acuerdo, ahí no va a haber ningún problema. Hay acuerdo de todos los que vamos a participar. Desde Xilitla, en San Luis Potosí, donde está de gira el presidente López Obrador, dijo que él se va a ir tranquilo, porque cualquiera de estos personajes tiene capacidad, los conocen y van a garantizar la continuidad con cambio. Nos están tachando de sectarios, no, señores, los sectarios son ellos, los que eligen. Que parece ser que el requisito máximo es que seas del PRI o que seas del PAN para entrar derechito a Morena a ocupar los cargos públicos. Y hay gran movimiento en Morena. Hoy también en el centro de la ciudad, en el Club de los Periodistas, se reunieron varios de los fundadores de los primeros artífices de Morena que conforman la llamada Convención Nacional Morenista. Tuvieron un acto para firmar un acuerdo de unidad y fortalecimiento del partido. Ellos piden que en las decisiones que vienen sean tomados todos en cuenta, sean tomadas las bases del partido, muchos de los fundadores, que se firme un acuerdo y hay un compromiso que dé certidumbre de participación a todos en Morena y no sólo a quienes ellos consideran élites. Insistieron que no son sectarios y que no quieren dividir, ni mucho menos, no es su interés dividir a Morena. Se pronunciaron profundamente obradoristas y piden, le piden a la dirección, a la dirigencia nacional de Morena, ser incluidos, ser convidados, ser invitados el domingo a la reunión del Consejo Nacional. Uno de los promotores de esta Convención Nacional Morenista es John Ackerman. John, buenas noches. Esto fue, estas imágenes que veíamos se dieron al mediodía. Recibieron ya la invitación para participar en el Consejo Nacional el domingo. Buenas noches, John. Buenas noches, estimado Ciro. Muchas gracias. Sí, efectivamente estamos pidiendo inclusión. Lo mínimo que debe hacer un partido de izquierda es incluir en la unidad no solamente las dirigencias, los candidatos a la presidencia, los gobernadores, sino también a las bases que crearon, fundaron y seguimos luchando dentro de este partido de movimiento. La respuesta a tu pregunta es no, no hemos recibido todavía en este momento, viernes en la noche, una invitación de parte del licenciado Alfonso Durazo. Le hemos dirigido un comunicado directamente hoy en la tarde diciendo que estaríamos muy complacidos con la posibilidad de atender un llamado suyo, asistir este domingo al Consejo Nacional. Vemos positivo que se incluyen incluso personas externas al partido como Manuel Velasco, como Gerardo Renato Andoroña. Nosotros no estamos promoviendo un candidato ni tenemos un favorito entre los corcholatas que se han puesto sobre la mesa. Simplemente queremos estar presentes en estas y futuras reuniones porque sabemos que este proceso de 2023-2024 va a ser muy intenso. Van a estar en juego miles de candidaturas y nos parece muy importante. Por ende, empiece a proveer sus propios cuadros y defender el estatuto interno del partido de la democracia interna. Pero no ha llegado la invitación. Todavía no, estamos esperando, todavía está el sábado. Este no será el último Consejo Nacional este domingo, tampoco sería tragedia si no nos convocan para esto, pero sí esperamos que tengan la altura de miras para incluir a todos. Nadie, nadie sobra en estos momentos. Necesitamos una unidad arriba, pero también abajo para evitar que vuelva a ocurrir lo de Coahuila. El Estado de México tiene que ser el ejemplo para 2024 en todo el país. Muchas gracias, John. Buenas noches. Gracias. A ti, estimado Sirión. Buenas noches. Bueno, pues así van, así van los morenistas a su Consejo Nacional del domingo. El PAN comenzó a difundir ayer un spot donde el presidente, el ex presidente Fox, asegura que en su gobierno surgió el programa de 70 y más para apoyar a los adultos mayores. Bueno, pues así le fue hoy en la mañanera. Lo de Fox es una reverenda mentira. Cuando nosotros iniciamos la pensión para los adultos mayores aquí en la ciudad, él se opuso. Me consta, me dejo de llamar a Andrés Manuel, si no es cierto, que él se opuso. Estos oportunistas, conservadores, corruptos, cínicos, ya quieren decir, fuimos nosotros. Oportunistas, corruptos, cínicos, de un presidente a un expresidente, Fox nos iba a quedar callado y tuiteó acerca de adultos mayores no hay más mentiroso que tú, el pinocho que todos los días nos miente a todos los mexicanos en todos los temas. Pobladores de Santa Rita, Tlahuapan, cerraron la autopista México-Puebla y la carretera federal desde las seis de la tarde. El bloqueo, pues sí, hasta hace unos minutos seguía ahí, suponemos que sigue. Los pobladores exigen la libertad de dos personas detenidas que están acusadas de linchamiento de un hombre que ocurrió, estos hechos se dieron en abril. Bueno, en la tarde hubo imágenes como esta donde los novios e invitados a una boda que quedaron atrapados en el bloqueo, pues improvisaron el festejo ahí, en medio del bloqueo. Dos pasitos más para allá. Ándale, estás bien. Sí, porque si no vas a tapar tu rostro. ¿Sale? Venga. No es una película de Luis Estrada quien no quisiera casarse entre dos trailers en un embotellamiento a 30 grados en alguna carretera de México, pero en fin, en fin, en fin, es viernes. En otras cosas, el Comité de Ética de la UNAM informó que ellos ya terminaron el análisis del caso del supuesto plagio del que se acusa la ministra Yasmín Esquivel, la ministra de la Corte, un análisis que comenzaron a elaborar desde el 23 de enero. El Comité de Ética dice que no puede dar a conocer sus conclusiones debido a las resoluciones judiciales que interpusieron los abogados de Yasmín Esquivel y que les impide hacer pública esa información. Durante el proceso de evaluación, dice el Comité de Ética, dieron a las partes, a Yasmín Esquivel y a su abogado, a Edgar Ulises Baez, espacios para defenderse. Pero el representante de Yasmín Esquivel entregó otros paquetes con documentos suscritos. Hoy finalmente ya tienen una conclusión y esa conclusión tiene que ser adversa para la ministra Yasmín Esquivel. Si fuera favorable para ella, de alguna manera la ministra ya lo sabría, ya lo conocería y no estaría tratando de taparle la boca y atarle las manos al Comité de Ética de la UNAM. Y hablando de la UNAM, alumnos de la Facultad de Artes y Diseño tienen tomadas las instalaciones desde hace cuatro meses, piden que se atienda demandas de acoso sexual. Hoy marcharon de la Facultad de Ciencias hasta Rectoría dentro de Ciudad Universitaria, se sumaron otras escuelas y ahí aparecieron los encapuchados, unas 20 personas que protestaron así en la Biblioteca Central y otra vez en la Torre de Rectoría. ¡Suscríbete al canal! Otra vez daño a la UNAM, así quedó la Torre de Rectoría. Son imágenes de hace un par de horas. La UNAM acusó a los encapuchados de haberse infiltrado en la marcha para provocar. La UNAM dijo que presentará denuncias de hechos contra quien resulte responsable. Uno de estos jóvenes que prendió y que abrió fuego, él mismo resultó con quemaduras. En otras cosas, vamos a ver estas imágenes, el Ejército de Colombia encontró con vida a cuatro niños que estuvieron perdidos 40 días en la selva de Guaviare, al sur del país. Son cuatro hermanos de entre 13 años el mayor y de uno el más chico. Fueron encontrados a menos de cuatro kilómetros del lugar donde se estrelló la avioneta, donde viajaban desde el primero de mayo. En ese accidente murió su madre y otros tres adultos, pero ellos sobrevivieron y hoy fueron hallados. El gobierno de Colombia informó que desde luego los niños están deshidratados, tienen problemas de salud, los llevaron en helicóptero a una comunidad ahí cercana. Milagro, milagro en Colombia. Un milagro. La ley se le aplica a todos, dijo el fiscal encargado de las nuevas acusaciones federales contra el expresidente Trump. Hoy se confirmó que va a tener que enfrentar 37 cargos federales. Pero a ver, vamos por partes. La investigación contra Trump abrió porque se llevó cajas, ahí están las cajas, con documentos supuestamente clasificados cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021. Esos documentos se los llevó a su casa, a su mansión, en Palm Beach, en Florida, y ahí los guardó, en los baños, donde pudo. Estas son fotos que vienen en la acusación. Los documentos estuvieron guardados en un salón de baile, en una oficina, en un baño. El Departamento de Justicia alega que Trump trató de ocultarlos y mintió al negar que los tenía. El FBI los encontró en agosto del año pasado, cuando catearon la Casa de Trump en Florida. De acuerdo con la acusación, son documentos que tienen información sobre programas nucleares y muestran vulnerabilidades potenciales de Estados Unidos, sus aliados, así como posibles operaciones militares en otro país. Incluso esos documentos mencionan grabaciones en las que Trump presumía tener esos documentos. El FBI encontró 102 documentos clasificados, 17 tenían la etiqueta de máximo secreto, 54 eran secretos, 31 confidenciales. Y por todo esto, el señor Trump va a tener que enfrentar 37 cargos federales. Algunos de esos cargos, si es que los condenan, lo podrían llevar hasta 20 años, le podrían llevar a 20 años de cárcel. Trump insistió en que lo hizo nada malo, se dedicó a criticar al fiscal especial, el señor Jack Smith, e insistió en que esto es un complot, que es una persecución política. El presidente Biden y la Casa Blanca no han dicho nada sobre las acusaciones. Algo le pasa a las ministras de Economía de Estados Unidos y de Canadá. No le entienden a la ciencia neopopulista. Buenas noches, Ciro, ¿cómo estás? Las dos, escuchando cada una de ellas a su sector agroindustrial, le han pedido a México consultas sobre, ya no solo como Estados Unidos, el maíz transgénico, sino que Canadá le dice, y explícame de una vez todas tus visiones sobre los organismos genéticamente modificados. Los canadienses no producen mucho maíz y menos exportan a México, pero sí producen muchísima canola, con el mismo método que se hace el maíz, con organismos genéticamente modificados. Y hoy los canadienses le dijeron al gobierno mexicano, oye, explícanos cómo está eso, con base en la ciencia, no en la creencia. ¿En qué va a acabar eso? Pues que a mi amiga Raquel Buenrostro se le está acabando el tiempo. Llegó a apaciguarlos, llegó a decir que todo se iba a aventar hacia el futuro, que iban a mandar, que la entrada en vigor del maíz genéticamente modificado se iba a retrasar, pero el lado político, el subsecretario Víctor Suárez y López Gatell y toda esa de fanáticos neopopulistas y Álvarez Buya y todos ellos, decidieron que lo debemos prohibir y lo debemos prohibir inmediatamente y debemos consumir maíz nacional, aunque no lo produzcamos suficientemente. ¿Y quién tiene más fuerza ante el presidente? Pues el presidente está aventando por un lado, el secretario de Agricultura Víctor Villalobos y la secretaria de Economía lo están aventando hacia adelante, los otros están presionando, pero están jalándolo. ¿Y la salida sería tan fácil? Sería tan fácil en estas consultas que México diga, ¿qué creen? Tienen razón, no vamos a tomar ninguna decisión mientras no tengamos un estudio científico? Que no haga Álvarez Buya, que resuelva las cosas. Remátala, David. ¿Quieres que la remate o me voy? Ya me voy. Despídete, David. Muy buenas noches. Buen fin de semana. Javier. Ciro, amigos, el chícharo quería jugar el Mundial del 2026, pero va a estar fuera un año. ¿Qué pasó? Regresamos con eso. Se está jugando fuerte en Morena. Claudia Sheinbaum consiguió el respaldo abierto de un tercio de los gobernadores. Los gobernadores de Morena es muy notable, pero faltan las otras dos terceras partes que por alguna razón prefirieron guardarse esta noche. ¿Será porque van con Marcelo? ¿Van con Adán? Esto jamás lo habíamos visto y esto apenas comienza. ¿Van a aguantar todos? ¿Todos? ¿Todo el tiempo? El lunes tendremos aquí la mejor crónica de lo que ocurre el fin de semana y de lo que ocurra el propio lunes. Aquí nos vemos el lunes. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias. Buenas noches. Buen fin de semana. Ánimo. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina